En conferencia matutina, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aclaró el uso de sus redes sociales y detalló que Jesús Cuevas es quien está a cargo de las cuentas y rechazó que sean robots quienes administren sus plataformas. AMLO informó que recibieron una solicitud de información sobre quienes manejan el equipo de redes sociales y esto fue lo que respondió. Ayer recibimos una solicitud de información sobre quienes manejan el equipo de redes sociales, quienes manejan mi cuenta en Facebook, Twitter e Instagram, la verdad pues somos nosotros mismos, no hay aparato, y sobre si contratamos robot, pues no, es al natural. ¡Hagamos de la honestidad una forma de vida! Conferencia de prensa en vivo Ahora contamos con el apoyo de las cámaras que se tienen el gobierno, que son profesionales para mandar las imágenes pero el gasto es mínimo. Estamos en la austeridad republicana y si se necesita para transferir todos los fondos al pueblo, el gobierno va a entrar a una fase superior, vamos de la austeridad a la pobreza franciscana, es decir, nada de derroche. También ante los medios, Jesús Cuevas, vocero de la presidencia, fue cuestionado sobre sus ingresos adicionales por actividades culturales y maestrías, su sueldo superior a los 108.000 pesos y aseguró que el restante ya fue devuelto. Aclaró que todos los funcionarios que ingresaron en diciembre lo hicieron con un salario nominal con el presupuesto de 2018, y señaló, nadie gana más a partir del 1 de enero. Quienes recibimos ese extra devolvimos el dinero de acuerdo a la orden que dio el presidente. Foto, captura de pantalla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Foto, captura de pantalla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.